y para toda la banda que viene de allá de córdoba hacia mendoza tengan cuidado este en el puente que está mero ahí saliendo destaca abajo está inundado 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 este no no hay paso este igual para allá para más bajos está el puente lleno 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 así que tengan cuidado manita tengan cuidado porque está bien lleno al pasar por ahí mire nomás cómo está mire nomás pre precaución banda ahí estamos están todos atorados